Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí trayéndoles la información de lo que pasa en Casa de los Famosos, pero para que usted esté al día con toda la información, suscríbase a este canal que es de gratis y aquí no se gana pero se goza y usted va a ver todo lo que pasa en Casa de los Famosos. También hay encuestas y también tenemos en vivo los domingos, pero aquí le traigo la nominación de Cervoni. Mire usted por quién vota. A quién nomina es la cosa. Ahí está la nomina. La nominación de Cervoni, sí señor, dos Nacho, uno Tony, ¿verdad? Él sabía de que no podía traicionar a sus dos amigas en la Casa de los Famosos a pesar que le han hecho, han barrido el patio, el baño y todo con él. Y han hablado de él y lo han tratado hasta de rata. No, mano, pero aún así no nominó, no las nominó a ellas. Así siguió fiel hasta, y va a seguir fiel hasta donde ya no se pueda, ¿verdad? Así es que bueno, pues recuerde aquí no se gana pero se goza, suscríbase que es de gratis. Ahí va a haber encuestas y va a haber de todo. Esfuércese por ser feliz, pero sobre todo por estar en paz con Dios, por cumplir sus metas. No permita que nadie le tronque lo que usted quiera hacer. Usted persevere porque el que persevera alcanza. Y pórtese bien que de nada le sirve. Bendiciones.